Un partido reconocido a nivel nacional que ha venido trabajando desde mucho más antes de hace tiempo gracias pues a la fundación del arquitecto Fernando Belén de Terry y lógicamente que a nivel del distrito de Cata, al cual estoy como precandidato vamos a hacer un trabajo más unido a fin de poder levantar, digamos, la bandera de acción popular para poder trabajar por el bien y el desarrollo de nuestro distrito de Cata básicamente desde hoy día empezamos con la campaña a efectos de poder hacer un trabajo y hacer participar a toda la población y pueda sumarse a ese partido nacional todos no tenemos todavía en ese aspecto nombres, posiblemente ya vamos a coordinar esto con el secretario general del partido a nivel de la provincia de Recuay para poder conocer a detalle quiénes son los precandidatos en la provincia y los distritos de la provincia de Recuay Mira, Cata tiene muchas cosas por hacer, uno es el tema netamente del agua a la fecha nosotros no estamos tomando pues un agua potable, tomamos solamente un agua entubada, clorada así mismo también tenemos que trabajar por el tema del turismo así mismo por el tema de la salud y la educación son pilares fundamentales que requiere Cata y esperamos pues contar con el apoyo de la población para poder hacer bien nuestro trabajo con honestidad, con veracidad, con solidaridad y sobre todo trabajando de la mano con la población vamos a eliminar seguida vamos a eliminar seguida